Durante una serie de revisiones aleatorias elementos del ejército mexicano detuvieron a un hombre identificado como Diego, quien se encontraba estacionado a bordo de un tracto camión, y al inspeccionar el vehículo, los militares localizaron 308 kilos de cocaína ocultos entre mercancía de abarrotes. Los hechos sucedieron en la localidad San Pedro Ocuila del municipio de Cuencamé, en el estado de Durango. Al notar que los militares se aproximaban a su unidad, salió corriendo de la misma pero le dieron alcance. Un binomio canino localizó la droga que se encontraba oculta entre botellas de tequila, croquetas para mascotas, y dulces de coco entre otros. Fueron un total de 250 paquetes en forma de tabique forrados, los cuales contenían en su interior cocaína con un peso bruto aproximado de 308 kilogramos. La persona manifestó que provenía del estado de Jalisco con destino a Tijuana Baja California. El cargamento y el detenido fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en Durango.